Bienvenidos a Sonibus, el canal donde compartimos el sonido de los colectivos. Hoy nos toca presentar un viaje en este simpático nuevo bus Mengi, con el que atravesamos la terminal de Carlos Paz, Tanti y el Parador de Cuesta Blanca. Damos inicio a Sonibus, espero que lo disfrutes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!